Cada uno quiere decir lo suyo, es que esperan de los próximos dos años. Y por ahí lo que dijo Rico nos puede inspirar en ese sentido. Iván Petrella encabeza la lista del PRO. Es tu primera experiencia activa en la política en una campaña, ¿es así? Es mi primera experiencia, gracias por la invitación. Y debo decir, bueno, para mí en primer lugar es un honor poder estar en una elección donde están también figuras como Caña, Tayana, Stensoro y todos los demás. Lo siento como una gran responsabilidad y un gran desafío. En relación a lo que mostrabas de Rico, estoy, bueno, en total desacuerdo con Rico y estoy totalmente de acuerdo con lo que dijiste vos introduciendo el programa. Creo que tenemos que, en los próximos dos años, quitarle un poco la cuota de dramatismo de nuestra vida política. A mí ni siquiera me gusta hablar de fin de ciclo, que es algo que tiran muchos analistas. Porque fin de ciclo todavía me suena demasiado dramático, como si fuera la caída de un imperio. Lo que tenemos que vivir en los próximos dos años y lo que deberíamos tratar de lograr es lo que ocurre en cualquier democracia normal y madura. Y ya tenemos la posibilidad de ser una democracia madura. Que es la transición pacífica, democrática, de un mandatario a otro mandatario. Nadie quiere, estoy convencido, un golpe institucional en la Argentina. No le conviene a nadie y sería una cosa pésima para el futuro del país. Bueno, Iván es filósofo y especialista en teología. Filosofía y el estudio de las religiones. No tanto teología, sino más bien, por ejemplo, religión y política exterior. Terrorismo islámico, derecha religiosa, fundamentalismo hindú. La influencia de las religiones en la conducta de las personas dentro de los países y en relación a otros países. Bueno, ¿y cómo se ve jugando en el interior de una legislatura que va a tener que lidiar con cosas muy terrenales, algunas muy pequeñas, otras muy trascendentes? Bueno, en primer lugar, digamos, tengo la suerte de que voy a entrar un equipo ya formado que viene trabajando, bueno, hace por lo menos seis años muy bien, con una línea clara, una coherencia y una dirección. Yo vengo de la academia, de la docencia, y una de las cosas que uno sabe como académico es fundamental también escuchar. Uno aprende de sus alumnos, yo seguramente voy a aprender de mis compañeros de lista, de Carmen Poyedo, Juan Pablo Aranaza y otros. Mi meta es poder contribuir a profundizar un eje que es central para la gestión del PRO y la ciudad de Buenos Aires, que es la igualdad de oportunidades, que se ve en una serie de políticas que incluyen, bueno, desde inglés en los colegios, al plan Sarmiento, el metrobús, la puesta al espacio público, la urbanización, incluso titulación de alguna de las villas. En la academia, mi enfoque era lo que se llamaba la opción preferenciar por los pobres y cómo se traduce eso a las políticas públicas. Y lo que me gustaría es llevar esa concepción intelectual que yo vengo trabajando y empezar también a aplicarla en las políticas públicas. Por eso decidí mi ingreso, bueno, más bien a la política partidaria, más directamente. Bueno, ¿crees que te encontrás con una sociedad efectivamente polarizada y con tensiones de índole ideológica? Yo creo que tenemos un discurso político muy polarizado, pero confío que la ciudadanía de la ciudad, pero también del país, está mucho menos dividido que nuestra retórica, que lo que se ve en los programas de televisión, que lo que se ve en los medios, lo que se lee entre los analistas y el pequeño microclima. Estoy convencido que los argentinos estamos mucho más unidos de lo que parece estar nuestra política. ¿Crees que no ha permeado hacia las familias, los vínculos, las relaciones, estas diferencias que se han puesto muy de manifiesto en los últimos meses, años? Yo creo que en algunos casos, obviamente sí, es muy difícil generalizar. Pero lo que nos falta, y creo que esto es una apuesta a futuro, lo que nos falta, por un lado, es discutir un poquito menos el pasado para poder enfocarnos un poquito más en el futuro y crear las condiciones para profundizar una cultura de debate democrático. Digamos, las instituciones democráticas se construyen sobre una cultura de práctica de diálogo, debate, convivencia, sin agitar prontuarios, sin agitar banderas del pasado. Y si logramos eso, y yo creo que se puede lograr, porque lo veo todos los días en casa discutiendo con vecinos, con amigos, digamos, se puede hacer. En general, la gente discute de esa manera. Si eso puede contagiar también a la clase dirigente, a la clase política, entonces creo que tenemos un gran futuro por delante. ¿Qué se pone en juego en 2015, más allá de la banca para la legislatura, en tu caso? En 2015. Perdón, en 2013, el 27 de octubre. Bueno, depende desde la perspectiva que uno quiere responder a esa pregunta. Desde el lado del PRO, creo que algo que está en juego es volver a afianzar los lazos de confianza con la ciudadanía. Nosotros tenemos mucha confianza que la gestión tiene una aprobación muy alta y que vamos a ser apoyados para seguir profundizando estos ejes. Espacio público, transporte público, educación pública, etc. Por otro lado, creo que es fundamental resaltar que la legislatura funciona muy bien en las ciudades de Buenos Aires. Digamos, es un ejemplo en relación al Congreso. El Congreso donde se discutieron prácticamente siempre leyes oficialistas, donde ha habido muy poco debate real. En la legislatura se dan esos debates. La legislatura, en el fondo, es un ejemplo de convivencia democrática y creo que eso hay que reconocerlo y resaltarlo. Bueno, ojalá se cumpla alguno de estos deseos y visiones, Iván, así que nos iremos viendo. Muchas gracias. Suerte en la elección.